Yeah Yeah, let's get some more from the ladies Yo sé que a veces te pregunto si pienso en mí Si tu recuerdo me persigue y me hace sufrir Si es tan difícil con quererme por quererte así Si es tan difícil vivir Girl, yo casi siempre me pregunto cosas así Pero al final no hago otra cosa que amarte a ti Y es tan raro imaginar que te he perdido al fin Que no soy nada sin ti Si un día me buscas, yo también diré que sí Que te amó, sí, que te quise olvidar Que te has quedado y sabrá parte de mi vida Y nunca más podré sentir Y solo sentir que soy feliz que ya No tengo miedo y al final Siempre me quedo solo Solo hiciste amor ¡Gracias! 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 Yo casi siempre me pregunto cosas así Pero al final no hago otra cosa que amarte a ti Y es tan raro Y es tan raro imaginar que te he perdido al fin Y es tan raro imaginar que te he perdido al fin Que no soy nada sin ti Y nunca más sin ti Y solo fingir que soy feliz que ya No tengo miedo no tengo miedo No tengo miedo y al final siempre me quedo Solo, solo y sin tu amor Solo me queda conversar con tu recuerdo Solo, solo me queda soledad Yo ya no puedo renunciar No, ya no me puedo acostumbrar Si, que te amo Si, que te amo Si, que te quise olvidar Que te has quedado en cada parte de mi vida Y nunca más podré Que eres sin ti Solo fingir Que soy feliz que ya No tengo miedo Y al final siempre me quedo Solo, solo y sin tu amor No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Y nunca más podré Un saludo Y nunca más podré